Tengo el recuerdo de un niño Sentado en la grada del municipal Viendo jugar a mi equipo El mundo paraba y creía volar Igual que volaba en el cielo Grito de tu afición Con tu latido mueves mi sangre Dueño de mi corazón A fuego he grabado tu nombre Con tus colores nací Al amor a lo que quiero Sabes que muero por ti Llevo en el alma tu escudo Verde y blanco nací Al amor a lo que quiero Sabes que muero por ti Juntos hacemos camino Y somos bandera de naval moral Eres un sueño cumplido Y un día perfecto de carnaval Me late en el centro del pecho Tu raza de campeón Siente mi aliento Como en linares Vengo a entregarte mi voz A fuego he grabado tu nombre Con tus colores nací Al amor a lo que quiero Sabes que muero por ti Llevo en el alma tu escudo Verde y blanco nací Al amor a lo que quiero Sabes que muero por ti A fuego he grabado tu nombre Con tus colores nací Al amor a lo que quiero Sabes que muero por ti Oh, 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 oh Al amor a lo que quiero Sabes que muero por ti